Desde su presentación en 2005, el F-22 Raptor se transformó en la punta de lanza de la Fuerza Aérea Estadounidense. No solo se trata del avión con mejores capacidades furtivas del planeta, sino que también ha recibido numerosas actualizaciones para aumentar su poder destructivo, silencioso y letal, como los depredadores más peligrosos. En videos pasados analizamos su compleja ingeniería y la historia de su diseño, pero en esta oportunidad vamos a enfocarnos en su armamento y cómo se compara al arsenal de las naves que pretenden disputarle el trono. Bienvenido a otra entrega de Aviación Militar. En 2005, la Navidad llegó temprano para el Pentágono. Después de décadas de desarrollo, el 15 de diciembre de ese año se presentó el F-22 Raptor, uno de los proyectos más ambiciosos y costosos tanto para Lodgit Martin como para el gobierno norteamericano. Más allá de numerosas polémicas y complicaciones presupuestarias, el Raptor se colocó de inmediato como el principal caza furtivo del planeta. Como todo avión donde la furtividad es un punto principal, sus armamentos son transportados, por lo general en el interior. En el caso del F-22, cuenta con tres bodegas de armas. En la bodega central puede llevar seis misiles de medio alcance AIM-120C AMRAM. Este proyectil es uno de los tantos descendientes del AIM-7 Sparrow diseñado en los años 50. El AIM-120C puede usarse bajo cualquier condición climática, e incluso más allá del alcance visual del piloto, una característica fundamental para cualquier caza de quinta generación. Si bien una dogfight o combate cercano es la forma de enfrentamiento aéreo más icónico, lo cierto es que es poco frecuente. El desarrollo tecnológico lleva a que los combates transcurran con varios kilómetros entre los contendientes, reemplazando los ojos humanos por sensores, radares y otros sistemas. Más adelante ahondaremos en las capacidades de detección de esta nave. El F-22 también posee otras dos bodegas laterales, donde transporta misiles de corto alcance AIM-9MX Sidewinder, una unidad con guía pasiva infrarroja. Una característica muy atractiva de este misil es la relación precio-efectividad. Con un costo de 85.000 dólares por unidad, se estima que los AIM-9X fueron responsables de casi 300 derrigos. Pero el Raptor es un avión flexible, ya que permite numerosas combinaciones posibles, y una de ellas consiste en reemplazar a cuatro de los misiles de alcance medio con estructuras portabombas. En ellas se pueden emplazar dos proyectiles de tamaño medio o hasta ocho de pequeño diámetro, como las bombas GBU-39SDB y la GBU-53B rompetormentas. En general, esas armas aire-superficie son bombas inteligentes provistas del sistema guiado por GPS Joint Direct Attack Munition o J-DAM. La única falencia del F-22 es que, al no contar con el designador furtivo del F-35, no puede marcar por sí mismo los objetivos de los artefactos guiados por láser. Para tener una referencia moderna, el F-35 emplea una cantidad similar de misiles y bombas, pero con la capacidad de incorporar unidades de diverso origen gracias a su concepto de código abierto, desde los Meteor europeos al Spear 3 británico. ¿Crees que algún día el F-35 podrá reemplazar por completo a naves como el F-22 y el FA-18? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Para cuando los misiles no son suficientes, el Raptor lleva incorporado en su interior un cañón automático rotativo M61A2 Vulcan de 20 milímetros. El M61A2 es un arma de último recurso que dispone de 480 proyectiles, munición suficiente para aproximadamente 5 segundos de disparo continuo. Gracias a su furtividad, el F-22 es capaz de acercarse a sus objetivos hasta que estos se encuentran al alcance de la ametralladora, una opción necesaria cuando se agotan los misiles. Cuando no se utiliza este armamento está cubierto por una trampilla para mantener la baja detectabilidad del avión. En comparación, el Su-57 ruso emplea un GSH-301 de 30 milímetros, pero con una diferencia clave. Cuenta tan solo con 250 proyectiles, aunque de mayor calibre. El caso del F-35, es aún más problemático. Su cañón de 25 milímetros no solo es poco efectivo, sino que con el tiempo daña el fuselaje de la nave. Se trata de una de las tantas falencias que el Lodgit intenta solucionar en el futuro cercano. Retomando el diseño del Raptor. Para lanzar sus misiles sin perder furtividad, el sistema abre las bodegas de armas en menos de un segundo. Luego, los misiles son empujados fuera del avión por unos brazos hidráulicos. Esto reduce la probabilidad de que el Raptor sea detectado por los sistemas de radares enemigos. Además, permite que el F-22 pueda lanzar misiles de largo alcance mientras se mantiene a velocidad de supercrucero. El F-22 está motorizado por dos turboventiladores Pratt & Whitney F119 PW100, que le permiten alcanzar una velocidad máxima de 2.400 kilómetros por hora y una velocidad crucero de 1.960 kilómetros por hora. Para poner en contexto estos números, el F-22 es más rápido que el F-35 norteamericano y el Su-34 ruso. Pero, ¿por qué hablamos de velocidad en un video sobre poder de fuego? Para el Raptor, su rapidez es un arma más. La gran velocidad de crucero y la gran altitud operacional de esta nave aumentan de manera significativa el alcance, tanto de municiones aire-aire como aire-superficie. La plataforma de lanzamiento proporciona una energía adicional en el momento de lanzamiento. Esto ayuda a aumentar el alcance de misiles y bombas. Mientras las cifras concretas continúan clasificadas, se estima que las J-DAN empleadas por los F-22 pueden tener casi el doble de alcance efectivo que al ser lanzadas desde otras naves. Estos factores pueden ser la razón, por lo que la Fuerza Aérea estadounidense tomó la decisión de no buscar nuevos misiles aire-aire de largo alcance como el MVDA Meteor. No obstante, la Fuerza Aérea tiene planeada la obtención del AIM-120D, del que se informa que va a tener un 50% más de alcance en comparación del actual AIM-120C. A lo largo de su servicio, el F-22 ha recibido actualizaciones de aviónica y sistemas electrónicos. Para ser letal, no solo hace falta armamento, sino también un cerebro capaz de distribuir ese poder de forma correcta. La empresa Raytheon estuvo a cargo de varias modificaciones, entre las que destacan una serie de pods con sensores infrarrojos y para repeler ataques electrónicos. También se informó que las versiones más modernas del F-22 tienen la capacidad de bloquear el misil después del lanzamiento mediante un nuevo sistema de enlace de datos. En cuanto a radares, la principal brújula de ataque del Raptor es el ANAPG-77, un sistema multifunción diseñado por Northrop Grumman. Esta unidad proporciona 120 grados de campo visual con una funcionalidad completa aire a tierra. Como es de esperarse, el F-35 utiliza una versión más actualizada del mismo radar, el ANAPG-81, además de un complejo sistema de intercambio de datos entre naves. Prueba de la importancia del Raptor es que Estados Unidos jamás ha exportado este modelo, y las casi 200 unidades en servicio pertenecen en su totalidad a la U.S. Air Force. Cercano a cumplir 20 años desde su presentación, sigue vigente como un arma que combina sigilo con una gran potencia de fuego. Si te gustó este contenido te invitamos a suscribirte al canal y activar las notificaciones. Gracias por acompañarnos hasta el final y nos reencontraremos en las próximas entregas de Aviación Militar.